Muchachos excelentes, pura vida y profesionales, Orquesta Revelación Huancayla, RH Corazón, Acompañan magistralmente a las estrellas, Chicas Maravichas del Perú. Allí está la sensualida, Anitta la engreída, Y Carelli la sabrosita. Con producciones Los Alamitos puro corazón. Andale a tu padre, cuéntale a tu madre, Que esta noche te robaré, te llevaré para siempre. Anitta, dile a tu padre, cuéntale a tu madre, Que esta noche te robaré, te llevaré para siempre. Serás mío, solo de mí, no te dejaré, No me escaparás, no he tenido tu lavar. Quieras solo, no quieras tú, yo te llevaré, Yo te robaré, sin vida de tus hermanos. Yo te quiero, yo te paso, yo te llevo, cuando quiero, Y después como vuelvo, usado, maltratado. Andá dile a tu padre, cuéntale a tu madre, Que esta noche te robaré, te llevaré para siempre. Andá dilele a tu padre, cuéntale a tu madre, Que esta noche te robaré, te llevaré para siempre. Quieras solo, quieras tú, yo te llevaré, Yo te robaré, sin vida de tus hermanos. Serás mío, solo de mí, no te dejaré, No me escaparás, donde miro te lo lavaré. Este amor que yo tengo, sube como las bombas, Cuando tomas mis manos, se abre un camino a las nubes. Este amor que yo tengo, sube como las bombas, Cuando tomas mis manos, se abre un camino a las nubes. Para el mejor alcalde de Pucará, Jorge Camborta y esposa Esther Minaya. ¡Gracos! 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 ¡Gracos!